Hola chicos, hoy os voy a explicar cómo pintar una pared. Para empezar, necesitamos una brocha y un rodillo. No importa si está un poco desgastado. Removemos un poquito y vamos. Acordaos que es importante escurrir bien el rodillo. No queremos que gotee y se nos ponga todo perdido. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!